¿Qué onda los pibes acá el Mercury Zan con un nuevo vídeo? Bien, esto no lo tenía pensado hacer, ya que no me habían retado, pero, a estas alturas en donde me estoy por ir del locuendo en cuanto acabe mis series, pues, creo que al menos debería hacerlo como para irme de este programa de mierda. En circunstancias, sean bienvenidos todos, al tab del locuendo. A saber si alguien sigue haciendo estas cosas pero bueno que se le hace xd. Primera pregunta. ¿Quién te inspiró a ser loquendero? Creo que esta pregunta me la han hecho hasta inflarme en mi canal, y la respuesta sigue siendo la misma, de Falcon97, el ya retirado youtuber en el que me inspiré. Aunque el humor tengo que reconocer que no me inspiré de él, sino los juegos que grabo a día de hoy. Segunda pregunta. ¿Cuándo conociste el locuendo? El locuendo lo conocí más o menos por el año del 2010, con parodias de Mario en Flash, que al día de hoy ya no recuerdo el que los hacía. Pero eso sí, no fue hasta el año 2013, el año en el que me di cuenta de que el locuendo era un programa, ya que la mayoría de nosotros, pensábamos que era una voz real y no un programa por computación, y fue en un vídeo de un youtuber llamado Bolaico, para luego confirmarlo con la guía de supervivencia de Minecraft de la carita 123. Tercera pregunta. ¿Cuáles son tus locuendero favoritos? Mis locuenderos favoritos son Super Wario Man, la carita 123 y Vortaico. También amigos como de GTA World, y Axe 73 locuendo. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de locuendos es? Hago parodias a juegos de Valve principalmente, con un playo de humor argentino y humor general, en especial temas de moda o memes, insultando como el buen Argento Narigón, Muza y Creído que Soy, representando el humor pero demostrando momentos serios cuando se lo acredita. Quinta pregunta. ¿Cuál fue tu primer editor y qué editor usas? Mi primer editor fue el Camtasia Studio 7, luego me pasé al 8, y luego al Sony Vegas en el que actualmente elaboro mis vídeos. Sexta pregunta. ¿Tu avatar está inspirado en un anime? Esa pregunta creo que se responde sola. Séptima pregunta. ¿Conoces a algún locuendero noob? Sí, de GTA World, pero ojo, un locuendero noob no siempre es un mal locuendero, solo le falta más experiencia. Es más, a este lo veo como una potencia de la nueva era, solo le falta confianza y un poco de apoyo. Octava pregunta. ¿Tienes amigos locuenderos? No son muchos pero son los ya mencionados de GTA World y Axe 73 locuendo. Novena pregunta. ¿Cómo se llama tu primer amigo locuendero? Mi primer amigo locuendero fue el Citro, que en su momento lo conocí en la wikia de Geometry Dash, él hacía vídeos de curiosidades del mismo XE. Décima pregunta. ¿Cuándo creaste tu cuenta? Eso lo puede ver todo el mundo, fue el 22 de noviembre de 2015. Un décima pregunta. ¿Te gusta el hentai? Como no tiene nada que ver con el locuendo, simplemente no la responderé. Pero solo diré algo con relación a esa pregunta. ¡Aviva el porno! Dúo décima pregunta. ¿Te consideras un locuendero noob? Ya llevo más de 6 años experimentando con este programa, sé que cosas puedo y no puedo decir, así como también sus trucos, por ende mi respuesta es no. Décimo tercera pregunta. ¿Te consideras un locuendero pro? Tampoco, pero estoy más cerca de un locuendero pro que de un locuendero noob. Soy más un locuendero experimentado. Décimo cuarta pregunta. ¿Cuáles fueron y es tu avatar? Mi primer avatar fue un fénix de fuego, bien de fanboy de Tefal con 97, luego fue un tigre de neón, luego fue Misterion de la serie de South Park, y luego estaba entre Toon Link y Lou, pero al final y me quedé con Lou de One Piece. Décima quinta pregunta. ¿Toda tu vida es locuendo? Actualmente sí, ya que me estoy centrando para poder terminar las series que me faltan, así salir de este programa de una buena vez. Aunque si tuviese celular, quizás y ahora mismo no sería tan así jajaja. Décima sexta pregunta. ¿Te cae mal algún locuendero? Actualmente no, no soy mucho de ver otros locuenderos, pero en su momento llegué a odiar a El Anticristo y a El Iluminado 7. Décima séptima pregunta. ¿Qué tipo de locuendero te gusta y no te gusta? Me gusta los locuenderos que saben para qué está la herramienta, para lograr creatividades cómicas y narrativas, y ahí me puedo extender hasta el otro año, pero lo que no me gusta, son los que usan la herramienta para tirar hate sin sentido, ojo, tirar hate y hacer una crítica constructiva son dos cosas completamente diferentes, y luego están los que insultan a cada mambo sin sentido, y acá nuevamente aclaro, mi canal si bien en su comienzo era así, lo de actualmente es cuestión de comedia y no con intenciones de ofender ni incomodar a nadie. Décima octava pregunta. ¿Perteneces a algún grupo locuendo? No, pero en su momento quería crear uno de Left 4 Dead 2, llamado Legión de Locenderos Infectados, que era para aquellos que creaban loquendos de Left 4 Dead 2 como Axis. Décima novena pregunta. ¿Conoces a algún locuendero en persona? No, actualmente no conozco a ninguno. Décima pregunta. ¿Pensas que hay locuenderos inmaduros? Evidentemente, este programa fue, es y será bastante grande, por ende puede tener muchos inmaduros, entre ellos el youtuber Daniel Slost, y todos los integrantes del pajero City que diga, locuendo City. Nuevamente ojo, el que sean inmaduros no los hacen malos, simplemente la forma en la que plasman sus ideales es ridícula y ya, porque los videos de Slost, están bien hechos y con un alto grado de dedicación. Es más, mis primeros videos son clara muestra del típico locuendero inmaduro. Décima primera pregunta. ¿Te gusta el anime? Me encanta, pero actualmente no le tengo demasiado tiempo para verlo. No me hago llamar otaku porque no me termina de convencer la cultura japonesa, solo me gustan sus animes y ya. Décima segunda pregunta. ¿Te gusta la vida en el locuendo? No está mal, pero desafortunadamente, no adoptaré esta forma de contenido para siempre, es más, a este tipo de videos no les quedan más de 3 meses. Décima tercera pregunta. ¿Has participado de un torneo locuendo? No, y tampoco lo haría la verdad. Y vigésima cuarta pregunta. ¿A quienes nominarás a este tal? Nominaré a 3 personas, solo espero que lo hagan o que no lo hagan hecho no más. El primero, TGTA World, ya que hace banda que no saca un video, solo espero que no se complique con las preguntas o que simplemente no lo decida hacer xd. Luego, Axe 73 locuendo, no se tu pero estuve buscando y no lo encontré así que cagaste xd. Y tercero, y para que no me rompa las bolas con promociones, Mr. Locuendo MC Producciones Locuendo, no te promociono pero al menos te nomino a un tag, algo es algo. Y listo gente, este video es bastante sacado del culo, mal hecho y hasta parece elaborado sin ganas, pero quería hacerlo porque sinceramente no voy a esperar hasta el especial 1000 subs para sacarlo. Y nada, gente, que tengan un lindo día, nos revimos.